Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas y os queremos contar en este vídeo cómo instalar y desinstalar aplicaciones en vuestro Apple Watch, así que vamos con el vídeo. Para instalar y desinstalar aplicaciones con el Apple Watch no lo realizaremos desde el propio reloj, sino que tendremos que abrir la aplicación que tenemos en nuestro iPhone. Una vez que estemos en nuestro iPhone, como veis, estamos en la pantalla principal, en mi reloj, las aplicaciones que tengamos instaladas en nuestro iPhone se podrán instalar algunas, las que estén lógicamente adaptadas al reloj, desde el iPhone. Por ejemplo, podemos instalar One Password, entramos en ella y simplemente mostrar en el Apple Watch quiere decir que se instala en el reloj. Como ya sabéis, está la siguiente versión, Watch OS 2, no se va a instalar lo que es físicamente en el reloj, pero las notificaciones y todo el funcionamiento sí que tendrá, sí que lo veremos en el reloj. Si por ejemplo queremos instalar Battlecam, que es un juego, podremos mostrar en el Apple Watch y podremos mostrarlo en vistazos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que si lo mostramos en el Apple Watch será aquí, con todas las aplicaciones, y por el contrario, si lo mostramos en vistazos, como veis lo tenemos desactivado, estos son los vistazos, son estos pequeños atajos que, bueno, pues con tan solo, si estamos en la pantalla principal, con tan solo deslizar hacia arriba, tendremos disponible. Por lo tanto, si queréis que esto esté disponible de una forma muy rápida, pues también podéis activar vistazos. ¿Y cómo se desinstalan aplicaciones? Pues por ejemplo, nosotros estamos aquí, tenemos la aplicación esta de One Password instalada y la queremos eliminar, pues tan solo tenemos que ir al iPhone, pulsamos en One Password, le decimos que no la queremos y como veis pone desinstalando y ahora a continuación, pues desaparecerá de nuestro Apple Watch.